¿Y vos? No vengas a joderme Toma 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 Hola amores a todos, ¿cómo va gente? Hoy es un nuevo capítulo de Sonoptica Below Zero Gente, capítulo de hoy Nos toca ir a Fear Robotics, la parte que nos quedó del puente ¿Se acuerdan que pudimos reparar un puente? Teníamos las Snowfox para hacer, volvimos a buscar materiales Teníamos todo preparado ya En el Seatrack o en el Seamot Para irnos directamente Así que, poco más gente Ir a investigar a ver qué hay detrás de ese puente Que aún tenemos que reparar Gente, ya saben, directos en Twitch En la descripción tienen el link para ir a seguirnos Y sin más nada que decirles con Sonoptica Below Zero Gente, capítulo anterior Capítulo anterior Construimos el coso ese para reparar el puente ¿Ok? En algún momento de la vida Y habíamos cargado todo En el Seatrack, en el Seamot En algún lado cargamos todo, déjeme ver Supongo que será en el traje Prown Porque no tengo almacenamiento Todavía no conseguí los loopings de almacenamiento El Seatrack Ok A ver, abrí contenedor Si tenemos todo acá Y tengo el dispositivo reparador ¿No construí lo que necesitaba para repararlo? A ver si la tengo en la taquilla cuántica En algún lado tiene que estar Lo que yo necesito para reparar el puente Acá está, ¿ven? El fil hidráulico Construido Era súper barato Pero no teníamos los materiales Y no teníamos el constructor de hábitat Que esta vez Espero llevármelo Porque me estoy olvidando de nuevo Lo tengo, ok Constructor de hábitat Por eso el capítulo anterior No pudimos hacer como va a ser ahora Básicamente Que es construir la Seafox Ok No, no es Seafox Snowfox ¿Por qué le dio Seafox? Donde tengo Me faltaría El traje de nieve La parte del casco Donde tengo El casco Acá ven Traje térmico Traje térmico Esto me lo voy a llevar Ok Ponete el traje térmico Sacate el destiltraje Traje térmico Ok No creo que tenga que ir por el agua Por lo menos ahí Así que voy a dejar acá la ropa Voy a dejar esto Voy a dejar esto acá Y me estoy llevando Traje térmico completo Ok Térmico 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 En esto somos modo Dios Vení Si estás reparado Estás todo Chao Vamos ¿Qué puede mal ir sal, gente? ¿Qué puede mal ir sal? Ok Voy a cargarme toda esta movida Ahí va Está todo cargado Déjenme checar por las dudas Todo cargado La fotito de nuestro coso Perfecto Música Súper importante Nuestra música de viaje Emprende el viaje Así con todo Ok A ver esto aquí Esperen Acá Está medio loco eso Tengo agua acá Y no tengo agua del otro lado Uy salí No Miren Miren gente Miren Ok Ok Optimum Prawn Dame Era Esto, esto, esto Esto Y esto ¿No? Algo más era Seafox Batería, titanio Batería me falta Batería Ey No me digan que tengo celula de energía Y no tengo batería Esto es verdad Ah, tengo batería Menos mal Uf, ya yo que le erré Mega F Mega F Me voy a llevar una de estas Por las dudas Sin no marcar algo Ustedes queden si hay nadie joda ¿Les parece gente? Si dormimos antes Esa Medía Llegó el momento ¿Saben qué? Que se necesitaría unos Siempre miro allá Y los tengo allá gente ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que acostumbre Lo que tengo miedo Es que Bien, manchamos Cerrándole A construir No sé en realidad Que le tengo miedo No sé que le tengo miedo ¿La puedo construir de una acá? ¿O tengo que esperar? Plataforma de Snowfox Ah, necesito Claro, claro, claro Primero va la plataforma Ok, ok, ok Menos mal Por eso tengo un kit de cableado Gente Yo me traje todo Lo sabía, eh Primero va la plataforma En esta movida loca Y después Hay que hacer la otra ahí Dame un kit de cableado Y dame un par más de titanio Porque no sé cuántos va a llevar Ok A ver si puedo hacer salto Este ahora bien ¿Salta buen chat? No, ok Si, no Me rompo todas las piernas No llego, gente ¿Dónde lo puedo hacer? Acá Ahí va la plataforma Snowfox, eh Plataforma Plataforma Snowfox Construir Es una moto Y flota ¿Va por el agua? Me joden que va por el agua Gente, ¿va por el agua esto también? Che, la dejé re mal Ok Construyendo Ahí Toma mis materiales Toma mis materiales Y dame lo loco Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ok, ok, ok Ok, ok, ok Uf Esa Ahí va Che, ¿cuánto tarda? Ahí está el Snowfox Bueno, gente Snowfox lista ¿Le puedo cambiar el color? ¿Qué color le hago? Le hago ro Pará loca Que no te hayas a ningún lado, eh Ah, se puso acá Ok Base Esto va a ir rojo Ya saben, ¿no? No, Aquafox le voy a poner Porque no va por el agua Ahí va Aquafox, gente Porque no va por el agua De una El nombre ponerlo en blanco Ok Ahí va Y las líneas Va a estar en negro A ver Che, ¿por qué se puso azul el interior? Si yo le puse blanco El interior lo quiero en blanco, man Listo Ok Esto no se puede cambiar El blanco no me lo marca Estamos Che, ¿cómo estoy? Estoy poniendo frío A ver si es verdad Montar, gente Montar de una Aquafox A ver A ver si es verdad El frío Si es verdad Miren, miren, miren Ahí me calenté ¿Pero qué hace? A ver Tengo que sacarla rápido Porque no Ok, ok Si no se Como que se cargó No la plataforma, eh De batería está bien Esto lleva batería Con esto miro Y con qué lo manejo ¿Con qué lo manejo? Dejen aprender a manejar Si hago así No hace nada, ¿ok? O sea, si hago así Acelero Ah, sí, ok, ok, ok Ok, se va moviendo a poco Con la cámara Eso, ok Con la cámara Con shift Acelero Tranqui, tranqui, tranqui Déjame chequear Si llevas batería o algo Si tengo que llevar Algo de más para vos Me la puedo meter En el bolsillo Me jodés Me jodés Che, no tiene No tiene baterías de carga Tengo que cargar Sí o sí acá Están ahí las baterías Pero no parece Acceda Mejoras Mejoras Loquita Tiene mejoras Ah, esperen Necesito traer las cosas Para reparar el puente Si no, ¿quién las va a reparar? ¿Ok? No me sigue No sé qué hay En la taquilla cuántica Tengo la movida esta De la reparación Esto Pumba Listo Guardate Ah, otra cosa Que me puedo llevar Es esto Para ver en la En la oscuridad Ponete esto Ah, pero no Pierdo No, no, no No, no No te lo pongas Está mal Eso La vincha La vincha va con el gorro ¿Me entienden? Eso está mal De eso me voy a quejar Siempre Ok Va No Fox A reparar el puente Loco ese Ah, se desliza Pero Pero lindo Esto va rápido No es joda Miren Uff Ok, One Chan Espera acá Esto ya lo revisé Todo el otro día A reparar el puente Viajar a las No Fox Lejos Por si pasa algo malo Hola, pajarito Acá Va Insertar fluido Hidráulico Ok Allá abajo estuvimos Acuerdan que allá está Lo de Alan Ok, acá Extender Tomá Tomá Dale Dale No Fox Seguramente acá pasa algo malo Tendría que analizar el mapa Loco Tendría que analizar Esto Esto es enorme Yo quería pasarlo saltando Con el traje Prawn Gente A mí solo se me ocurre Pensar eso Tomá El impulso ahí loco Ok, ok Hasta ahí Perfecto Perfecto Acá un toque Que tenemos que analizar el mapa One Chan Tenés que analizar el mapa Que hay acá Bengala Ah, la bengala Para Para los bichos esos Para los bichos raros Ok Ok, nada Por este lado Se está haciendo de noche Me gustaría venir de día Me gustaría venir de día Voy a ir al Seatrack Voy a dormir Y después avanzo ¿Les parece? ¿Dónde está el mapa? Acá O sea Nosotros cruzamos por acá Voy a empezar por la derecha Por la derecha Y para adelante ¿Les parece? No es fácil de controlar esta cosa No se piensen que Que es fácil Ah, el impulso lo pierdo Y después se recarga de nuevo Ok, dijimos que hacia la derecha Vamos a ir Esperen que hay algo para agarrar acá Todos bienvenidos Agua Perfecto Hey, curación Comida Bien La barra la puedo comer ahora Para hacer el lugar ya mismo Y ok Tenemos Lado A Lado B Vamos a ir para allá Che, pero también tengo Aquel O sea, tengo esa Es ahí Tengo así Tengo Esto me está mintiendo El mapa me está mintiendo Lo voy a dejar puesto Para tenerlo de acceso rápido Acá al toque Ok, tengo esto que gira Y por acá tengo Algo que no sé qué es Ok, aquella cueva que está allá Voy a empezar a tirar por este lado Vamos a ir de derecha a izquierda Ok Eso van a echar muy cuidado No, ok Tenía que ir por abajo Acá ya hice cagada Tenía que ir por abajo Ok, ok, ok Al noreste Al noreste Me dijo el tipo este Así que voy a tratar De ir al noreste En cuanto pueda Esta es la vuelta Esa loca No hay nada Ok Se ha entrado por un lado Y salgo por el otro Acabo de hacer una boludez No, a ver No, ok Ok Hasta encontrar un punto Conocido de algo Ok Ey, qué es esto acá Acá hay algo De Alan Disculpen cómo manejo Pero no La estoy usando por primera vez Por allá salgo ¿Por dónde carajo vine? Ya no me acuerdo Vine por ahí Por allá es otro lugar Ok Es que tengo que ir al noreste Ey, acá hay algo Una construcción loca Y acá, eh ¿Qué son estas escaleras? ¿Qué son estas escaleras, gente? Ok 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 Me voy a mandar por allá Me voy a mandar por allá Porque hay luces Básicamente No vi nada por acá No No Ok Baja Baja Buenchan ¿Para qué lado? A ver qué hay Tengo que ir al noreste En realidad Acá hay cosas de arquitectos Acá hay cosas de arquitectos, eh Veo un cable de arquitecto Que se ha servido Ey, 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 se puede entrar con algo, eh Acá puedo meter al... Escuché algo raro igual, eh Estoy escuchando algo, ¿ustedes también? Bien Nada Cubo de iones, eh Magnetita No tengo mucha Me sirve Nada Puro cubo de iones acá, eh Cuarzo Y magnetita Ok Me llevo esto No hay más nada, eh No hay más nada Agárralo Ok Si me puedo Estoy yendo No estoy seguro, eh Estoy buscando algún lugar conocido Para yo entender por dónde ir ¿Y esto? Dejalo ahí para irte Por si algo sale mal Sí, ¿y esto? No Para Para picar de esto Zarpado Para picar Pero no tengo el traje Pero aún Ok Ok, nada Voy a salir por acá Perfecto De esta cueva Chau Uf El gusano Cuidado Me dice Me están resucitando con el gusano, gente Estoy recontra Todos los sentidos Voy a tomar agua Bien Y nos vamos a mandar de noche Con el temporal y todo Así, como debe ser No encuentro nada que pueda decir Ah, che, esto es Tal cosa en el mapa, eh No encuentro ni los Ni los Árboles esos azules Voy a tirar para qué lado Por acá creo que Que di la vuelta ya, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, loco Subite No accedas a mejoras Subí Andate Subí Andate, andate, andate Andate Tira, tira el impulso Tira el impulso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco de la vida? Chau Gente, está el gusano Por acá Viene a todos lados O hay lados donde no venga Che, la tengo que reparar La tengo que reparar Me la dejó al 50% casi, eh No se dieron cuenta de eso, eh No quiero volver a salir Al mismo lugar donde estaba antes Porque si vuelvo al mismo lugar Que me parece que es lo que está pasando Ok Si no, esto es nuevo, eh Esto es nuevo Esto es nuevo A ver, esto es nuevo, esto es nuevo, eh Eso viene en el mapa, dicen ahí Y por qué allá hay una luz Para ir a verla Esto está en el mapa Ahora lo vamos a buscar, entonces Lo revisamos y vemos qué parte es del mapa Ey, PDA Baterías del golpeador Auxilio Comida Golpeador ¿De qué me sirve el golpeador? El golpeador es un vehículo Marca al terra Para evitar enfrentamientos Con el gusano, creo Ah, se hace en la Lo haré en la misma cosa Que donde hago las snowfox Se ve interesante eso, eh Ok Déjenme chequear El mapa 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 ¿Esto qué sería? ¿Como esto? No estoy seguro, eh Hay otra PDA Rejito de convicciones Túneles Vamos a avanzar un poco más Allá hay una luz que no se quiera Voy a ir a verlo ahora Y voy a seguir avanzando, eh Eh, con la movida esta Que estaba el gusano siguiéndome Nada, es una luz ¿Puedo ir hacia allá o hacia acá? ¿Por acá vine, gente? Noreste ¿Por acá vine? No sé Eh, acá está la torre de comunicaciones Estamos ubicados Oh, este es el principio del juego Este es el inicio, gente Acá ya vine Volví al principio Esto es verdad Volví al principio, gente Esto es verdad Voy a tirarme por acá entonces, eh Volví al principio Me mando por acá a ver qué hay Si pego el impulso Supongo que no me joderá, ¿no? Yo soy más rápido que él Uy, guarda buen chan 83%, eh Podría girar para acá, eh No, que ahí viene Acelerá Acelerá que ahí viene Ah, está dentro Está dentro de la De la De la cosa Ahí está el loco ¿Qué hace acá adentro Loco de la vida? El tipo que me mandé De frente de una Voy a ir para allá entonces Ok, ok Creo que entendí Por dónde me perdí A menos que me meta ahí abajo, eh Necesita que aguanchas No sé Entra en algún lado, loco ¿Qué es esto? Ok, que ahí No sé dónde estoy, gente Ok Falta por otro lado, eh Esta es la casa del gusano Imagínate si tiene la casa del gusano Esto sería buenísimo, gente Si me mandé sin querer Tranquilo, loco Ya me voy ¿Y esto? No Corre, huencha Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Loco de la vida Me salió adelante No, por ahí no hay que ir, eh Por ahí no hay que ir Ok Voy a salir a este túnel ya mismo Montate Ah, te guanchan Evidentemente Este no es el lugar, ok Por acá voy a volver al mismo lugar, eh No Que se rompe ¿Qué la dejaste? La dejó bugueada No ¿A dónde me mandó a volar? ¿A dónde me mandó? Me re bugueó Ok Me está siguiendo el loco, eh Me está siguiendo y eso no es bueno Acá, acá, acá No, no, no vengas hasta acá Rápido 5, repárala No miras que llega hasta acá el chabón, eh Vamos a cargar la batería de esta cosa Porque tiene 67% Estuvimos dando vueltas por todos lados ¿Hasta dónde vas a seguir, gusano? Ah, ¿hasta dónde vas a seguir? Contame Ah, se puede extender de los dos lados El puente Digo, ¿cómo estoy otro lado del puente? Se puede extender de los dos lados, eh Ok Vamos a poner una cargada ahí Ok, tira acá Perfecto Que se cargue ¿Cuándo estará en cargarse esto? Ah, se carga rapidísimo Es un toque Es un toque, gente Hacer el golpeador ¿Lo puedo hacer acá el golpeador? A ver Hago una sala de multiusos acá Y vemos qué onda Vamos a hacer esa movida A ver todo lo que sea materiales Perfecto Agarra A ver si tengo Creo que tengo más titanio en algún lado, eh Dando vueltas Ok, tengo que hacer una entrada Ahora esto Ok 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 Dos de cuarzo Tengo uno Tengo por uno de esos Por un panel solar Vamos a hacer el panel solar Y se nos hace de noche Esto es verdad Ahí Ahí Miren lo que estamos haciendo, eh Ahí va Muy bien, gente Ok Tengo que hacer un fabricador ahora ¿Qué quilombo? Un cuarzo me falta Que tiene que haber por acá Estoy seguro Y después nos falta Lo que necesitamos para el otro, eh Cuarzo Ahí Ahí Bien Golpeador Golpea cosas Eh, me parece Gente No sé para qué me sirve esto ¿Están seguros que esto me sirve? Yo lo construyo porque no tengo otra cosa de construir Pero Golpeador Es algo que llevo yo O es muy grande Para yo Sí señor Sí señor Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Asignaron al acceso rápido uno Perfecto A ver si lo tiro acá ¿Qué onda? Ahí va el loquito Sí, pero tengo que Tengo que dejarlo en algún lado O sea Cuando el gusano venga Ya me la re dio gente Mientras que hago toda esa movida Eso es para cuando baje yo a explorar No sirve de nada No se puede atrasar el direct No, dale con esa mierda que te la va a dar Pegá ira acelerada, eso Bien Me tiro acá A romper la snowfox A escapar del gusano gente Básicamente No, dale man En la cara me saliste Salí Wanchan No No que tengo que volver Tengo que volver a mi coso ¿Dónde me dejaste las snowfox? Ok Ayúdame Ok A ver si funciona esto gente 80% Ok 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 Dijo que algo hay por acá Pero no me lo marca Dijo que hay algo Pero no me lo marca No puede ser así Loco Ok Fue por acá ¿No? Fue por acá la movida Por acá Ok Allá veo algo Acá veo algo Acá veo algo bien Quisiera seguir esto No No Se gana esto Wanchan Eso, 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 eso Activate, activate, activate Activate, activate Activate loquito Uf Listo, gente Regrúpense Regrúpense Y vos No vengas a joderme Tomá 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 No le funcionó a él Gente, me defiende a mí solo Tomá, loco Me defiende a mí solo Eso, gente ¿Qué onda? Ah, miren Allá hay otro Voy a agarrar eso Y voy a ir para allá No No No, loco Pero si te Si, si, si Si te había morfado un coso Si te había morfado un coso Claro, todo junto Tomá, comételo Eso, eso Andate, andate Wanchan Aprovechá, aprovechá Aprovechá, aprovechá Andate Eso, eso Que se lo coma el coso ese Uf Esperen, esperen, esperen Rápido Esto Wanchan Bien Uy, Dios mío Ok, ok, ok Tirate por acá Tirate, tirate, tirate Tirate que acá hay cosas Tirate acá Eso, eso, eso Acá hay algo No sé Me tiro Ok Se termina acá Se termina acá esto, eh No les puedo creer No les puedo creer Che, acá Acá hay algo Sí, de verdad Acá hay algo Sí, sí, sí Me da miedo Esmeralda grande Esmeralda grande Gente, guarda con esto, eh Encontramos cosas de Alan Bien ahí El cable era el secreto, eh Y Biuchi que nos tiró ahí Que vayamos a los Cosos con gorro Pero el cable Menos Me mató Me quedé impresionado Con el gusano Ese loco Se comió a uno Vino a comerse el otro Está re loco ese gusano No se puede matar Cudo de iones Nada Ok Para picar Nada puedo escanearlo Esto tampoco Igual, eh O sea, estoy viendo Si me aparece el icono El escaneo Y no aparece gente Quédense tranquilos Qué locura es esta ¿Listo? Componente del arquitecto Componente del arquitecto Una parte del cuerpo ADN de varias especies Ah, como las células Entonces, ¿qué preventa De, no sé De terminar con Los húfos De donde Deberían tus ojos Deberían ir Eso no sucede Al menos no Desde la cuarta Iteración O sea, el chabón Se va como autogenerando Solo Che, esperen Pero, ¿qué nos falta? Porque de blueprint De este tipo Tenemos Nos faltan los órganos Tenemos todo, eh Incluso lo podemos construir O sea, para construir Tenemos todo No estamos mal Nos falta solo uno Che, lo que quiero Conseguir acá Pero, esperen Ahora a ver si alguien Se ubica con el mapa, loco ¿A dónde saliste? Contame ¿A dónde? Pero Ok Tíralo Eso Hacé tu movida Hacé tu movida Hacé tu movida No me jodas No me jodas Que Ok Que te puse El coso ese ¿Tenés el coso este puesto? Acá ya vinimos Me parece No, que no rompan Snowfox, eh Porque le puse eso ahí Que no me jodas Tenés puesto El cosito aquel, eh No me vengas a joder Hasta acá llega nada más Hola Estoy otra vez en el mismo lugar Ey, no Ok Ok, ok, ok Este lugar si es conocible, eh Este lugar es reconocible, gente Esperen un poco Pará, pará, pará Esto está en el mapa, eh Esto es lo que se veía en el mapa, ok Ahora si nos entendemos, man Insertar cubos de iones Tomá No, y dónde me lleva, gente, eso ¿Dónde me lleva? Voy a guardar partida Porque no sé esto Dónde me lleva Primero voy a investigar Por aquel lado Y después me voy a meter ahí, eh Lo escucharon, ¿no? Loquito, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Batería sagrada Curación Purificador de agua Una batería Una batería Nuevita Nuevita, ok ¿Sacó una somatica a uno? Esto los tira para arriba Bueno, gente Primero esto Y después el resto De las cosas, ok Va No, me tiró para abajo Al revés Me succionó Comida Provisiones Para todo el mundo Ok, un poquito más adelante Que no llego No llego No llego Aguanchar el mouse Ahí está Estoy más cómodo Ahí va Batería Baterías Y más baterías Y curación Y movidas locas Y todo lo que le gusta Aguanchar Bien Ok Hay una peda Que me explique Qué está pasando acá Estas pastillas de agua Son lo más raro Que hay en la vida Atrás dejaste algo ¿Para acá? Acá Ah, acá está Es verdad Apareció ahora No estaba antes, gente Es mentira Ahí está Ahí ya lo escuchamos Espero que esté bueno Espero que valga la pena Perdón, perdón, gente Imagínense Si me cuesta esto así Imagínense encontrar los lugares Y más de estas mierdas Che, acá podría poner una baliza Bien Bien Wanchan Que dejó el deslizador En el traje Prawn Bien Wanchan Que dejó el deslizador En el traje Prawn Mega F A ver A cuánto llego Acá morimos Acá morimos ¿Cuándo os vuelvo? Voy a volver Voy a volver Voy a volver No, no, no No voy a venir para acá Para acá Evidentemente no es Es que si me llega A sacar el océano Y me manda A mil metros De abajo Estoy muerto Podría dejar una baliza Acá Más que eso Tengo el Seatrac Tengo todo Así que voy a hacer eso Ah, ya sé Vision de Messi Me dijeron que se cortaba Adentro El capítulo El directo anterior Lo encontramos Ya sé dónde me dicen Es otra entrada Que ya sé dónde está ¿Se acuerdan gente? Apenas vinimos El capítulo anterior Acá El directo anterior Que encontramos una pared de hielo Que le dimos con el cortador Y me dijeron ustedes Que era adentro Debe ser eso Chau gente ¿Por qué? Rugió el gusano ¿Lo escuchan al gusano? ¿Qué le pasa? Bueno ¿Hasta dónde me estoy? Estoy viajando A su nótica 1 Gente Ok ¿Dónde estamos? ¿Será el puesto de robótica FI? ¿Será real? ¿Habremos llegado A donde queríamos llegar? Pasando A través del portal Que no queríamos pasar Tomando la decisión Que no queríamos tomar Sí gente Estamos de nuevo acá Estamos en el principio O sea Es el otro lado del puente ¿Se acuerdan? Sí 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 Centro de robótica FI Ok Ahí va Ahí va Gente Buena Buena vuelta Buena vuelta Ya tenemos conectados Pero no podría haber hecho esto antes Yo No podría haber hecho esta movida Antes gente Desde este lado No se podía activar el portal Me tengo que fijar En el capítulo anterior Pero me parece que desde este lado No se podía activar el portal Si no se podía Me acuerdo que no se podía Ok Estamos interconectados Lo cual A ver Ey 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 De nada Alan Qué hijo de puta Se quiere ir Es verdad Ok Tranquilo Alan Yo me encargo Lo de tus cosas Ok Va Pumba Haga vuelta Hacia el gusano El tema es que ahora sé Donde estoy Pero No sé cómo ir De donde estoy A donde quiero ir A ver Ok señores Bienvenidos Estamos acá Esto que está acá No esperen Esto parece Firo No No es Firobotics Oh sí Esto Estamos buscando Es verdad gente Este mapa No es nada que ver O sea Esperen Si esto es FI Y el puente Me lleva Ya me perdí ¿Por qué está Esto acá Que nunca lo encontramos? Si esto es Firobotics Si esto es Firobotics Yo desde Firobotics Me mando todo por acá Y debería llegar A donde quiero llegar Voy a hacer eso Voy a ir a Firobotics Y me voy a mandar Todo por acá No vamos a sacar No vamos a sacar la duda Ya mismo gente Ya termino Ya termino Bueno gente Hasta acá Vamos a ver con el video No sé cómo lo voy a editar En el video Pero fue en tres horas Directo buscando Todo lo que teníamos que buscar O por lo menos Que estaba en el mapa Hasta que nos dimos cuenta Que el mapa Era del otro lado Del puente Directa final De Zona Bautica Y los Firo Gente Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Si fue así Un like Te me voy a apoyar la serie Te me voy a apoyar el canal Si no te gustó Jame un dislike Pero dejame en los comentarios Por qué no te gustó Así que lo mejor En mi próximo video Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video